Vamos a empezar a bajar la bajada del techo Será porque engañada, pero no lo tomaron el techo Y ahí se quemó Que sea Como entendí Que sea Que sea Lo que yo comprendo Que sea Como lo quieras tú Que sea Yo tengo la virtud Debo darte A los que venga A los que venga A los que venga A los que venga Por amor No 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 lo que tenga por amor que sea escuchas puros hitazos y la jefa 107.5 ahí está el cielo un poco pero yo estoy en peligro, estoy perfecto ayer me encendí más del olor más y de tu amor entre otros besos voy a hacer el intento de olvidarte voy a encontrar un mejor paisaje que tus labios no me hace el lugar, sin tela estoy pasando bien me confío y no lo sé, he tenido carencias también altas y bajas, pero ninguna vez no puedo besar sin tela estoy pasando bien aunque que te costaba entender que el error es normal entre humanos pero el orgullo les meto de ejemplo raro me estoy pasando muy bien por si no lo notas me estoy pasando re bien aunque no me estorba voy de villano y si es la misma pero la misma tierra no se lo ahí está el plástico sin tela estoy pasando me estoy pasando me estoy pasando Gracias por ver el video.